Esta mañana, la Asociación Civil Dibujando Sonrisas convocó a toda la ciudadanía playense a que done juguetes que serán repartidos este 25 y 26 de diciembre a niños y niñas de la zona de transición y zona maya, cerca del municipio de Tulum, entre los que están Cobá, San Juan de Dios, Chanchen, Hot Sonot, entre otros. Joel Cuesta, encargado de recolectar la donación de juguetes indicó que estos pueden ser nuevos o usados, siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones. El día 25 de diciembre vamos a realizar un juguetón en toda la zona maya de Tulum y estamos invitando a toda la sociedad civil a que nos pueda apoyar juntando y recolectando juguetes, tanto sean nuevos como usados. Todos estos juguetes van a ser entregados a todos los niños de la comunidad maya de Tulum. Esto es en apoyo a aquellos niños que son de muy, muy escasos recursos y que todos los años no tienen la posibilidad de poder disfrutar un juguete en Navidad. Así que invitamos a toda la sociedad a que nos puedan apoyar y que puedan compartir esta información. Y les dejo mi número telefónico para que puedan coordinar conmigo la recolección de donaciones. Mi nombre es Joel Cuesta y mi número telefónico es 984-128-7244. También señaló que el centro de acopio será en la Iglesia Cristiana Altar de Gracia, ubicada en la calle 84 entre 30 y 35 de este municipio. El acopio lo vamos a hacer en la iglesia Altar de Gracia, que queda en la calle 84 entre 30 35. Ahí los vamos a juntar y el día 21, un par de días antes, antes de Navidad, los vamos a llevar a la zona maya de Tulum para ya empezar a acomodar y ser divididos en toda la zona. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.